Paco León vuelve a la gran pantalla con una historia más conmovedora y con unos personajes más creíbles, entre los que destaca Carmina Barrios en su vulgaridad, sus monólogos e interacción con los otros personajes, y María León, sobre todo en las escenas más dramáticas. Tras el fallecimiento de Antonio, el marido de Carmina, ésta consigue convencer a su hija María de que no den parte de la defunción hasta que cobren la paga extra que él tenía pendiente. Su misión consistirá en ocultar el cadáver. Acaba simpatizando muchísimo con el personaje de Carmina, una tía con mucho coraje y que sabe controlar todo a pesar de la situación que incluso cuando ya terminas de ver la película te das cuenta de cuál es verdaderamente. La película tiene dos caras, por una parte una comedia tanto descarada como sutil y por otra parte un pesimismo y un dramatismo que te deja algo muy amargo con un poquito de miel en los labios. Además Paco León aprovecha también para meter un poquito de crítica social con el pájaro de Carmina que se llama Bárcenas. También habla un poco de los desahucios. La mayoría de la trama ocurre en el piso de Carmina donde veremos a unos personajes y unos vecinos de lo más pintorescos. Donde destaca Yolanda Ramos como una porrera bastante peculiar y diría que la primera vez que aparece es una de las mejores secuencias de la película y también destaca Maripaz Sayao como una vecina también muy peculiar y bastante bromista. Y hablando de las mejores secuencias del filme yo también incluiría la del entierro a cámara lenta y con espalda maceta de fondo que es otro punto a favor de la película la banda sonora. Gracias. 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 Gracias.